Día lluvioso aquí en La Mancha. Acabo de bajar del palomar y este vídeo es para comentaros qué es lo que hago yo en estos días lluviosos. Sé que muchos aficionados no lo hacen, no sé por qué. Con las parejas no, porque las parejas como las tengo al aire libre, como sabéis todos, no tengo ningún problema. Pero claro, los palomos de vuelo, como todo el mundo, yo los tengo a celo. Al tenerlos a celo, pues están en un cajón, están encerrados. Y sí que es verdad que muchas veces sabéis que este verano cuando hacía tanto calor, pues yo les ponía para su baño, porque el baño es importantísimo. Y ahora que los palomos prácticamente están ya en la etapa final de la muda, por lo menos los míos, veo por ahí algunos palomares que están todavía, madre mía, como están de pelados los palomos. Estos días, así que aquí en La Mancha, con la sequía que hay, que es terrible, que la habéis visto, que lo he publicado, esto al final traerá graves consecuencias. Esto vamos camino de la desertización, no sé en cuántos años, pero vamos camino de la desertización porque aquí prácticamente no vive nunca. Bueno, pues yo aprovecho estos días para hacer esto. La intro y os lo cuento. La intro y os lo cuento. La intro y os lo cuento. Y yo los palomos con la última pluma los paro. Los paro, siempre lo he hecho y es lo que voy a seguir haciendo, pararlos. Pero bueno, con eso que el palomo está fuerte, que el palomo está bien, digo, bueno, voy a darle un huelecito, que se estire, un ratito solo, que no pierda el palomorrismo, porque son 20, 30 días ahí que lo tengo que tener parado, venga, pues lo suelto un ratito el palomo. Que tenga la suerte de que un palomo zurito no le pegue un aletazo y se lo cargue, porque claro, si se le revienta la última pluma, ya sabéis que el problema no es pequeño, ¿no? Os pongo el trabajo de ayer, vais a ver lo que me ha pasado esta mañana cuando estaba en el palomar, por eso digo que acabo de bajar, y os pongo unas imágenes para que veáis lo que hay que hacer estos días. Bueno, cada uno puede hacer lo que le dé la gana, como sabéis. Nos vemos, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Que me mojo! ¡Gracias! ¡Gracias!